Flexibilidad por bandera. Este es el eslogan para la vuelta al trabajo en el Distrito Telefónica, la sede de la operadora que acoge a más de 10.000 empleados. Tras el COVID, la vuelta a la oficina estará basada en un modelo híbrido de teletrabajo y presencia, con turnos rotatorios que permitan garantizar al máximo el aforo del 50%. Tampoco existirán los puestos fijos y se trabaja en un concepto de movilidad total. Además, se adelanta al futuro con su programa piloto de semana laboral de 4 días, que comenzará su andadura el próximo 1 de octubre y cuya iniciativa es pionera en una empresa de estas dimensiones.